Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal, donde estaremos compartiendo tips, ya saben todo lo que estoy empezando a hacer. Y lo que quiero hacer en esta clase especial de mitad de semana es un poco rever lo que estuvimos viendo, porque hubo muchos comentarios muy bonitos. Muchas gracias, les agradezco. Y parecía que los modos griegos era un tema tabú, o no sé, un tema muy complicado, cuando en realidad no es algo tan complicado. Vamos a ir viendo uno por uno y algunos tips para ejercitarlos cada vez más. El primer modo que vimos fue el modo locrio. Bueno, acuérdate que locrio, por eso yo te recomendaba que siempre te aprendas de memoria los modos jónico, dórico, frigio, lidio, mixo, lidio, eólico y locrio. Locrio es del séptimo grado, es el séptimo modo, también lo podés ver así. Quiere decir que si vos decís do locrio, do, locrio, do séptimo grado, do es séptimo. ¿De dónde es séptimo, do? Bueno, do es séptimo de re bemol. Entonces, voy a tocar la escala de re bemol de do a do. Entonces, debido a la sonoridad que tiene este modo, Probablemente vamos a tener que elegir muy bien dónde utilizarlo. Pero como un recurso de improvisación puede ser increíble. Si estamos haciendo un segundo grado. ¿Ok? Ahora, con todos los modos va a pasar lo mismo, o te voy a decir lo mismo. Trata de tocarlos de maneras distintas, que no suene O a lo mejor como es una escala cómoda, que no te suene tan así. Sino busca la manera, siempre, de hacerla sonar de una manera más interesante. Lo que yo hago para que suene, a mi modo de ver, más interesante es Trato de encontrar siempre intervalos, grupos de notas Que esta escala tenga. O sea, yo sé que la escala tiene todas estas notas. Entonces, tengo distintos grupos de notas. Así, así, así. Los intervalos, que lo he mencionado. Y ahí puedes sacar distintas sonoridades. Y ahí puedes sacar distintas sonoridades. No sé, quizás. Un lick, así. Lo estoy haciendo con ustedes, ¿eh? Se me acaba de... No sé. Anda probando. Siempre lo más importante es que puedas ir probando. ¿Sabes cuál es el gran problema de por qué muchas personas ven videos en YouTube? Tutoriales, mis tutoriales o los de cualquier otra persona. Y muchas veces no aprenden. El problema no es el tutorial. Nunca... No te voy a hablar mal de otros cursos, de otros tutoriales, de otras personas que hacen videos de YouTube. Porque el problema no es eso. Siempre puedes aprender de cualquier persona. Pero, ¿cuál es el inconveniente? Que no estás muchas veces familiarizado con estas sonoridades. Entonces, a lo mejor la aprendés. Ok. Ah, ya tengo la escala jónica, locria o dórica o la que sea. ¿Y ahora dónde la aplico? Bueno, para aplicar las cosas, primero vas a tener que tener en tu cabeza muy presente la sonoridad. Por eso, sentate y toca mucho esta escala. Y tratá de definirla incluso. O sea, a lo mejor vos podés decir, bueno, esta escala para mí suena oscura o suena muy medio oriente. O ponerle un nombre. O para mí suena muy Julio, Carlos, no sé, el nombre que quieras. Pero asignarle un nombre. Esto es un tip muy de vida, no tiene que ver con música en sí, porque no puedo probártelo científicamente. Pero sí te puedo decir que, a lo mejor, que lo asignes a una sensación, a un color, a una palabra o lo que sea, te va a ayudar a identificarlo cada vez más, ¿no? Fijate este acorde. La sonoridad cuando resolvemos, ¿no? Muy bien, dórico es uno de los modos más utilizados. Y si este modo lo tocas muy lineal, o sea, grado conjunto, grado conjunto es una nota al lado de la otra. Si lo tocas muy así, vas a tener siempre una sonoridad más renacentista que otra cosa, ¿no? O como estos juegos, como Assassin's Creed, o estos juegos donde la música está orientada mucho en la parte medieval o en la parte renacentista también. Fijate que esta sonoridad, de hecho, esta escala proviene también de una escala que se llama menor melódica. Bueno, no es que provenga, pero también tiene las mismas notas en ese sentido. Entonces, hasta aquí tenemos la misma cantidad de notas. O sea, si yo agarro la escala de re menor melódica, toda la primera parte de la escala menor de dicha escala va a ser similar o igual a la escala dórica. Entonces, la única diferencia se encuentra en la séptima. La escala dórica tiene séptima menor y la escala melódica tiene séptima mayor. Entonces, por eso hablaba antes del Renacimiento e incluso mucho después ya hablando de otras épocas también, como es en el caso de Bach, por ejemplo, en inicio de lo que fue la música barroca. Modo dórico. Te recomiendo lo mismo. Trata de situarte en la sonoridad, que esta nota es característica. Y siempre en todos los modos, siempre en todos los modos. Y te diría que en todas las escalas hay dos notas que son características. La nota que define si el modo es menor o mayor, que siempre es la tercera, o sea, si yo tengo do y es mi primer grado de la escala de do, uno, dos, tres, esta nota va a decidir si el modo es mayor o es menor, lo cual cambia drásticamente si es menor o mayor por el tipo de sonoridad. Cada modo se define si es menor o mayor por su tercera. Entonces, esa es la primera nota característica del modo siempre. Y la segunda nota es alguna nota de color que aparece. En el caso del modo dórico, tenemos esta sexta. En el caso del modo locrio, definitivamente en la novena es una de esas notas que el modo tiene. ¿Ok? La tercera menor también, por eso tiene esa sonoridad. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de la canción de Luis Miguel, la de... Inolvidable se llama esa canción. Bueno, la progresión inicial... Esta sonoridad de estos dos acordes es súper tórica, o sea... ¿Ok? Okay, entonces, siempre busquemos las... Estas notas características y tratemos de buscar los grupos de notas que tengan... la sonoridad característica también vimos el modo mixo bemol 9 bemol 13 en una de los últimos vídeos que básicamente es la escala locria es la escala frigia española lo que pasa es que al decir mixo bemol 9 bemol 13 estamos dándole un propósito esa escala más más puntual que es una escala que te va a servir mucho cuando vas a pasar a un segundo menor o sea si vos estás en do y voy a tocar sexto grado la menor y lo hago 7 esto se convierte en una figura que se llama dominante secundario es un acorde que por sus características no puedo explicar tan a fondo está tan a detalle lo tengo cursos de armonía de eso pero básicamente es un acorde que ahora por las características que tiene que es séptima menor y la tercera mayor forma en su interior un tritono y el tritono que es un intervalo de tres notas con una distancia de tres notas tiene una tendencia sonora a querer ser resuelto el oído quiere escuchar esto por eso el quinto grado tiene un tritono también y por eso cuando oímos el quinto lo queremos resolver de alguna manera entonces claro que esto se puede romper no necesariamente hay que resolverlo etcétera no estamos en ese tema lo que te quiero decir es cuando aparece ese dominante secundario 9 muy 13 funciona muy bien cuando ese sexto se convierte en un quinto del segundo y lo resuelva al re menor ok entonces una progresión do en fin la puedes tocar de mil maneras yo estoy probando la estoy tratando de ir practicando cosas mientras te doy esta este tip porque a veces tal vez me equivoco y encuentro algo que no estaba buscando y que me gusta muchas veces en el error puedes encontrar muy buena información en el caso de la contraparte que vimos que que fue la escala española la frígia española probablemente ya el nombre y todo te indica que ese tipo de sonoridad funciona muy bien para hacer este tipo de sonido de sonido modal el sonido modal es o la armonía modal es aquella armonía que debido a un ciclo modal o sea entre moda y todos constantes y debido a la falta de del centro tonal interactuando la progresión puede tener un sonido más enfocada al modo o sea esto está muy enfocado en el modo este frígia español entonces esa escala probablemente te va a servir mucho en ese tipo de contextos si te gusta la música española o el flamenco o no nemesis necesariamente. Puede ser que estés tocando algún tipo de otra música y quieras meter esta escala. Por supuesto también decirte que los modos no dejan de ser escalas y cada escala tiene una función también. No es sólo algo para improvisar. También las escalas tienen sonoridades que te van a servir mejor para ir a un lugar o para ir a otro. Entonces si vos te adentras mucho en las sonoridades de las escalas, o sea, te acostumbras a oírlas. Todo el mundo conoce esto. Seas músico o no, porque es la escala más famosa de la historia del universo. Bueno, si lograras que cada modo se impregnara en tu memoria auditiva y en tu memoria musical, vas a aprender rápidamente a aplicarlos. Pero este consejo que te estoy dando, aplicarlo en cualquier otro ámbito de la vida. Si tomas un curso de otra persona, hay grandes pianistas, hay niños dando tutoriales que tranquilamente se puede aprender algo siempre. Todos podemos aprender de todos. Ahora bien, el problema es, bueno, ya aprendí esto, ya lo puedo tocar. ¿Cómo lo aplico a donde normalmente suelo tocar? ¿Cómo lo aplico en el lugar donde toco, en la banda donde toco, en la iglesia donde toco? ¿Cómo lo aplico? Al no estar familiarizado y tener interiorizadas esas sonoridades, te va a costar aplicarlo. Por eso, practicá no solo la escala, practicá oír esa sonoridad, cantala. Si vos... Ok, vamos a menor armónica. Yo a mi cabeza ya tengo la sonoridad, la conozco, así con cualquier escala, con cualquier modo y te aseguro que rápidamente vas a poder aplicar no solo los videos que puedes ver en este canal, sino también en los canales de cualquiera de mis colegas, cualquier músico que con mucho amor hacemos esto para poder bendecir tu vida y para que, por supuesto, puedas avanzar y ahorrarte algunos pasos. La idea no es ahorrarte pasos de disciplina, eso es imposible y es algo que en realidad nunca trataría de hacer. No existen las fórmulas mágicas. Si no, ahorrarte explicaciones. Hay mucha gente que me escribió, llevo 10 años con este tema y nunca pude entenderlo hasta que me lo explicaste. Muchas gracias por esos comentarios, me ayudan a seguir adelante. Y bueno, ya sabés, suscríbete, dale like, dale mano arriba, lo que sea. Te mando un abrazo grande y nos vemos el viernes, o sea, en dos días, con una nueva entrega de Piano Online Series.